Lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar con vida Lúganla papacito, mamá, que parezca a mi hijo A mi hijo, por favor, dígame, ¿dónde está? Entréguemelo, aunque lo hayan matado acá Bótenlo en cada verdad, mi hijo le he dicho Mi hijo estaba en el medio de la sangre Churreando de su nariz y les dije Criminal, asesino, lo mataron a mi hijo Es el único sostén de la casa Todos los peruanos menores de 29 años No tienen memoria viva de lo que pasó en nuestro país Bajo el azote de Sendero Luminoso La macabra creación de Abimael Guzmán Las últimas imágenes públicas de él Muestran a un anciano que parece inofensivo He hecho un esfuerzo para venir, señor Esa es la situación Y lo que pido es que en un momento me vea Que yo pueda solventar Porque no consigo más Eso es todo, señor Un viejito que ya camina encorvado Y que hasta ternura inspira Nada más alejado del ser demoníaco Que desangró al Perú Si tú tienes menos de 30 años Tienes que saber lo que hizo ese hombre Antes de que tú nacieras Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso Nació en Moyendo, Arequipa Y era hijo de su padre fuera del matrimonio A los 5 años su madre murió Y desde entonces creció en la enorme casa paterna En una situación económicamente acomodada Pero sus amigos lo describían como Introvertido y solitario Estudió en los mejores colegios y universidades de Arequipa Y era un estudiante brillante Tenía una mente privilegiada Nadie imaginó entonces que se convertiría En un genio del mal Como estudiante de Derecho Y luego de Filosofía En la Universidad San Agustín de Arequipa Empezó a participar en revueltas estudiantiles Desde entonces inició su vínculo Con los grupos radicales de izquierda Y terminó preso en varias oportunidades por esto Cuando terminó la carrera Buscó trabajo como profesor En la Universidad de Huamanga En Ayacucho Y fue allí donde encontró El caldo de cultivo ideal Para sus febriles ideas políticas Propuse entre otras cosas Por ejemplo Que tenía que tomarse un acuerdo De Crear la Fuerza Armada De desarrollarla como cuestión y tarea principal Y otra Que la reformación del partido Era Necesarísima En la universidad lo podaban champú Porque le lavaba la cabeza a sus estudiantes Para él La izquierda radical no bastaba En los años 60 Ni siquiera comulgaba con la corriente soviética Sino con la más radical La maoísta Viajó incluso a la China comunista De esos años Y fue nombrado secretario general Del partido Bandera Roja Pero aún así No fue suficiente Por eso En la década del 70 Creó su propia agrupación En la que él Era un líder casi divino Convenció a sus adeptos De que él Era la cuarta espada De la revolución Marx Lenin Mao Y él Así de megalómano Y desde entonces Hizo llamar Presidente Gonzalo Líder del partido comunista Del Perú Sendero Luminoso Su plan desde el principio Fue claro Tomar el poder A través de las armas Llevar la revolución Del campo A la ciudad Convencer Hasta el fanatismo A sus seguidores Para que peleen La guerra por él Siempre encapuchados Siempre en la clandestinidad Sus primeros pasos Fueron Quemar ánforas En chuchis O colgar perros En los postes Del centro de Lima Pero luego Inició una escalada Asesina Indescriptible Desde 1980 Hasta 1992 El Perú Se desangró Los senderistas Ingresaban A las comunidades Andinas A imponer Su revolución Y asesinaban A los alcaldes O autoridades Que se opusieran Lucanamarca Es un ejemplo De su accionar 69 muertos A machetazos Entre ellos Niños pequeñitos Todos los días Asesinaban policías Militares Colocaban coches bomba Atacaban comisarías Asesinaban miembros Del gobierno Dinamitaban Torres de alta tensión Para causar apagones Atacaban bancos Y todo lo que simbolizara El capitalismo Y todo lo que simbolizara el capitalismo Los penales fueron convertidos En centros de adoctrinamiento De senderistas Después de 12 años En 1992 Fue Abimael Guzmán Quien ordenó Detonar una combi Cargada con 400 kilos De dinamita y amfo En la calle Miraflorina De Tarata Su objetivo esta vez Era la población civil Es decir Destruir Matar Mutilar Solo para crear terror Según la comisión de la verdad El saldo de la revolución De Abimael Guzmán Es 32 mil peruanos muertos Entre 1980 y el 2000 Y miles de millones de soles En pérdidas para el país Niños huérfanos por cientos Viudas Mutilados Pueblos arrasados Una embestida demencial Que no parecía tener control Probablemente la noticia Que ustedes van a escuchar enseguida Es una de las noticias Más esperadas del siglo Esta noche Según versiones policiales La Dincote Capturó en Lima Al principal enemigo del Perú Abimael Guzmán Reynoso El terrorista causante De la muerte De 25 mil personas Y provocador De daños materiales Que pasan Los 20 mil millones de dólares Se trata señores De una información esperada Por la civilidad entera Y que debe llenar De satisfacción Al Perú entero Gracias al equipo De inteligencia De la policía El Geín Después de un seguimiento De meses En que los policías Hasta se disfrazaban De basureros Lograron Por fin Capturar Al líder De toda esta masacre Viviendo cómodamente En una casa De surquillo Tomando vitaminas importadas Y dando órdenes Y dando órdenes Desde un escritorio Si no mueren Estos Quedan los demás Curiosamente El cerebro De la más sanguinaria Organización criminal De nuestra historia Firmó casi de inmediato Un acuerdo de paz Con el gobierno Con la esperanza De ser amnistiado Con su detención Las cabezas De Sendero Luminoso Empezaron a caer Una tras otra Guzmán fue condenado A cadena perpetua Pero ni 10 vidas En la cárcel Hubieran alcanzado Para pagar por los crímenes Cometidos Durante 12 años De horror Abelmael Guzmán Ha muerto Y hoy Más del 50% De nuestra población Tiene menos de 30 años Por lo que no conoció La pesadilla Que nos hizo vivir Hoy Además Sus seguidores Hablan de él Como un preso político Y no La historia No fue así Una cosa Es ser político Y otra Muy diferente Es ser un genocida El genocida Abelmael Guzmán Ha muerto Y la historia Se encargará De darle El lugar de horror Que se merece De la historia Un saludo Un saludo Que se merece Un saludo Un saludo De la historia Y la historia Gracias.